Hola, bienvenidos a nuestro canal de Nutriza. Hoy te vamos a hablar sobre ¿Qué pasa si comas almendras con cáscara? Antes de empezar, nos gustaría que le dieras me gusta al video, te suscribas al canal y en los comentarios nos dejes tus inquietudes. Según un estudio realizado en 2010, comer almendras con cáscara puede tener beneficios para la salud. En el estudio, se comparó el efecto de comer almendras con o sin cáscara en adultos sanos. Los participantes que comieron almendras con cáscara tenían un mayor nivel de antioxidantes en su sangre después de comer, mientras que los que comieron almendras en cáscara no mostraron este aumento. Los antioxidantes son importantes para la salud porque ayudan a proteger el cuerpo de los daños causados por los radicales libres. Los radicales libres son moléculas altamente reactivas que pueden dañar las moléculas y acelerar el envejecimiento, mientras que los antioxidantes pueden ayudar a reducir el riesgo de enfermedades crónicas como las enfermedades cardíacas y el cáncer. Aunque el estudio fue pequeño, sugieren que comer almendras con cáscara puede ser una forma simple de aumentar los niveles de antioxidantes en el cuerpo. Sin embargo, se necesitan más estudios para confirmar estos resultados. En general, las almendras son una excelente fuente de nutrientes, son altas en fibra, proteínas y grasas saludables para el corazón. También contienen vitaminas, minerales y antioxidantes. Comer un puñado de almendras al día puede ayudar a mejorar la salud del corazón, reducir el colesterol y controlar el peso. ¿Cuál es la forma correcta de comer almendras? En realidad no hay una respuesta definitiva a esta pregunta. Todo depende de sus preferencias personales. Si le gusta el sabor y la textura de las almendras con cáscara, entonces puede seguir comiéndolas de esta forma. Sin embargo, si prefiere las almendras sin cáscara, también puede comerlas de esta forma. Hay un argumento de que comer las almendras con cáscara puede ser mejor para la salud, ya que como hemos explicado anteriormente, la cáscara contiene fibra soluble que ayuda a reducir el colesterol y los niveles de azúcar en sangre. También se cree que la cáscara puede proteger contra algunas enfermedades degenerativas, como el Alzheimer. Sin embargo, todavía no hay suficiente evidencia científica para respaldar estas afirmaciones. Por otro lado, algunas personas prefieren comer las almendras sin cáscara porque creen que son más fáciles de digerir y tienen un mejor sabor. También puede ser más conveniente comprar almendras sin cáscara, ya que suelen estar disponibles en forma de lata o paquete. Para concluir, no hay una forma correcta o incorrecta de comer almendras. Lo único que importa es que disfrutes consumir las almendras como mejor le convenga o guste. Espero que este contenido te haya sido útil y recuerda suscribirte para seguir disfrutando de mucha más información. Gracias. Gracias.